¡Gloria a Dios! 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 Así se acaba el ciervo, eso vamos arriba Tanto vueltas como David, así giraba el ciervo David Tanto vueltas como David, así giraba el ciervo David Y en su nombre, el pueblo que alaba, el pueblo que alaba, el pueblo que alaba Hay poder, hay poder, hay poder, hay unción, hay unción, hay libertad, hay libertad Hay Jesús, hay libertad, hay regocijo en la presencia del Señor ¡Vamos! Salta, salta como David, así saltaba el ciervo David Salta, salta como David, así saltaba el ciervo David Dando vueltas como David Dando vueltas como David Dando vueltas como David Así giraba el ciervo David Dando vueltas como David Gas, salta como David C gensweitres como David Así pisaba el ciervo David Salta, salta comoivos al Señor Salta, salta comoidian